¡Hola a todos! Bienvenidos a un vídeo en el que os voy a enseñar las últimas compritas que he estado haciendo en Sephora. Y es que no me he portado precisamente bien últimamente porque aquí tengo una, dos y tres bolsitas de Sephora. Pero antes de empezar y como siempre te recuerdo que puedes suscribirte a este canal si te apetece, es gratis, es en el botoncito rojo de aquí abajito. Y también puedes seguirme en Instagram que te está apareciendo por aquí, es arrobalibertad1989 y si quieres dejar tu like también, yo te lo agradezco todo porque sabes que todas esas interacciones ayudan a que el vídeo llegue pues un poquito más lejos. Dicho todo esto, voy a empezar a enseñarte las últimas compritas que he hecho en Sephora durante este último que te digo, par de meses y medio más o menos. Y bueno, voy a empezar por lo que me enviaron de muestra, ¿vale? Y es que me quedé bastante sorprendida porque es un regalo bastante generoso para hacer una muestra. Se trata de este delineador de Natasha Denona. Es un delineador en versión mini, pero bueno, quiero decir que no está nada mal. Se llama Macro Blade Liquid Liner. Yo no lo conozco de nada, no sabía ni que existía, si te digo la verdad. No lo he probado nunca, pero me hace bastante ilusión que me hayan enviado esto yo, así que bueno, os contaré cuando lo pruebe. Si descubro el precio de esto, lo dejaré apareciendo por pantalla y el link a todas las cositas lo vais a tener abajito en la cajita de información, ¿vale? Pero oye, tiene buena pinta, lo probaremos más adelante en un vídeo de probando maquillaje nuevo. Y ahora sí, lo primero que me compré fue... Bueno, realmente aquí no hay ni orden ni concierto, ¿vale? Yo no sé qué fue lo primero que me compré, pero lo primero que te voy a enseñar es esto de aquí, que es un lápiz de cejas de la marca Zoeva. Últimamente he ido gastando muchos, muchos lápices de cejas y tenía muchas ganas de probar este desde hace mucho tiempo. Y como veis que lo habían trabajado y que además se le podía aplicar el código de descuento que había en el momento en que hice la compra, dije, mira, Blanco ya en botella, ha llegado el momento. Creo que se me quedó al final en unos 6 euros o una cosa así y dije, mira, pues por ese precio lo pruebo. Porque fue más o menos lo que me costó el de L. Eagle, si no me equivoco, así que pues me apeteció. Y se llama Graphic Browse. Ni lo he abierto, o sea, tal cual me llegó aquí en la cajita, ni siquiera lo he sacado de ella. Así que vamos a ver qué tal es, que por cierto el que yo he cogido se llama Bistre o Bistre, no sé. Y bueno, pues el lápiz en cuestión es tal que así, ¿vale? Muy en la línea de todos los lápices últimamente, si te digo la verdad. Me recuerda al de Anastasia, al de Technic, al de L.A. Girl, me recuerda mucho, la verdad, el formato que tiene. Viene por aquí con un spoolie y por el otro lado viene con la punta. Ahí veis el tono, ¿qué os parece? Yo espero que no sea demasiado rojizo. Vamos a ver la cantidad. Y bueno, pues eso es todo lo que trae. O sea, esto me va a durar a mí, ya te digo que dos telediarios. Es que por eso los lápices de cejas, que son tipos retráctiles, no suelen gustarme demasiado. Porque es que no me duran absolutamente nada. Y bueno, no es que sean precisamente baratos, pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver si esta es la excepción y me dura un poquito más que el resto. Pero tiene muy buena pinta, tengo unas ganas de probarlo que no sabéis. La verdad es que llevaba en mi wishlist mucho tiempo este lápiz. Y bueno, otra cosa que también llevaba en mi wishlist, ay madre mía, yo no sé cuánto tiempo ya. Y lo ponía en la cesta y lo quitaba, lo ponía en la cesta y lo quitaba. Y así hasta que al final digo, mira, no hay más vuelta de hoja, lo tengo que comprar. Porque además nada más que hacía oír buenas reseñas acerca de este producto. Le tenía unas ganas increíbles. Y bueno, os estoy hablando de la base de maquillaje. Bueno, esto es una... no es una base de maquillaje, ¿cómo lo llaman exactamente? Tinted Glow Hydrator, ¿vale? Pero bueno, para más señas es la Hydromaniac de Urban Decay, ¿vale? Dice que tiene una cobertura media y que dura hasta 24 horas. Que tiene kombucha filtrada y aceite de marula. Trae 35 mililitros, 5 más que lo que suelen traer este tipo de productos. Y bueno, por detrás como vemos dice que hidrata, da un aspecto glow y dura hasta 24 horas. Y que su fórmula es vegana. Y bueno, yo me dije para traer 35 mililitros, que es más de lo que normalmente traer una base de maquillaje. ¿No te parece que este botín es un poquito chiquitín? Pero bueno, no sé, es la percepción que me ha dado, qué sé yo. El caso es que yo me la cogí en el tono 30 light, ¿vale? Ahí lo podéis ver. Y también estuve bastante dudosa de cuál cogerme. Pero bueno, al final me decidí por esta. Y según lo que veo aquí, creo que no me ha ido muy mal la cosa. Ese es el aplicador que trae, esa boquilla. O sea, y ahora no sé yo si es quizás demasiado clarita. No sé, ¿cómo veis? Esperemos que se darte bien a la piel. Resumiendo, esto es una base de maquillaje muy muy bajita, con poca cobertura. Rollo como la que siempre os enseño de Mercadona, ¿sabéis? Esa que se llama 3 en 1. Esa que me encanta y que siempre os recomiendo, ¿vale? Pues creo que esto va a ir un poco por esos lares. Y tenía muchas ganas de probarla, la verdad. Y la estética que tiene tanto el bote como la caja me parece divino. Mirad por dentro, qué bonito es. No sé, me gusta mucho, tengo muchas ganas de probarlo. Mucha curiosidad y vamos a ver qué tal. Y esto me salió por veintipocos euros. Veinticuatro, veinticinco, una cosa así. Cuando su precio creo que sale en... No, mentira, creo que me salió más barato. Sí, creo que rondaba sobre los veintidós, veintitrés euros lo que yo pagué por este producto. Más o menos por ahí van los tiros, ¿vale? Pero el caso es que estaba bastante rebajadito, que era lo importante. Porque si no me equivoco, creo que está en los treinta y dos o treinta y tres euros. Incluso más caro lo he visto, depende de dónde lo compréis, depende de a qué página acudáis. Porque sí que es verdad que este producto concretamente he ido cincuenta y siete mil veces a tienda Sephora, ¿vale? A Sephora físico. Y nunca tenían este producto. Me decían que este solamente vía online. Al menos aquí, en el de Jerez, que es el que tengo más cercano, pues nunca lo tenían. Así que bueno, me arriesgué online y ya veremos si acerté con el tono. Bueno, también me compré semejante joya como esta. Que por cierto, de estas tengo un vídeo aquí, os lo dejo apareciendo, ¿vale? En el que os la reseño, os hago swatches, os cuento qué me parece. Pero bueno, el caso es que esta paleta yo me la autorregalé como regalo de reyes, ¿vale? Porque es que de verdad, un antojo mortal increíble. Me parece demasiado preciosa y es la Rose Quartz de Huda Beauty. Quartz. Cada vez que digo eso me suena horrible, pero es que se dice así, ¿cree o no? O quartz, o no sé, qué sé yo. El caso es que es esta belleza de aquí, ¿vale? Es una paleta preciosa. Os la dejo ahí bien de cerquita para que la veáis. Y bueno, es con la que me he hecho el look que llevo hoy. Que no sé qué os parecerá, pero bueno. Este de hecho es el que os reseño en ese vídeo al que os remito. Así que nada, me parece preciosa esta paleta, de verdad. Su precio era unos 67 euros, si no me equivoco. Pero yo también la cogí con un descuentito bastante jugoso. Y por eso me animé a cogerla, porque si no, la verdad, yo tanto dinero no habría pagado por esta paleta. O sea, puede ser muy bonita y muy buena, que lo es. Pero, a ver, a ver, amiga juda, o sea, casi 70 pavos por esta paleta. El caso es que es preciosa y estoy muy contenta de tenerla conmigo. Así que nada, os remito ese vídeo si queréis saber más, pero ya os digo, preciosa. Bueno, sigo con otra paletita, ¿vale? Y es que esta, bueno, también me he tenido obsesionada desde hace un montón de tiempo. Y de hecho, os lo dije cuando os la enseñé en el vídeo de lanzamientos maquillísticos de rigor. Que ya sabéis que siempre hago uno al mes con todas las novedades de los lanzamientos de maquillaje y de las noticias del mundo del maquillaje, youtubers y demás. Pues todo lo que pasa durante el mes os lo resumo yo en un vídeo, ¿vale? Y bueno, en el que tocaba esta paleta os la enseñé y os dije, es que me parece preciosa. No me la voy a comprar porque tal, porque tengo paletas que puedan ser parecidas y no necesito más paletas. Pero bueno, en fin, ¿a quién quería engañar? Si es que me parece una preciosidad esta paleta, es que la necesitaba. Así que en una de estas también, creo que esta fue en Black Friday cuando me la cogí. Sí, creo que sí. Se trata de la Teddy Bear de Too Faced, ¿vale? Esta paleta preciosísísima que tiene Too Faced con el osito de peluche ahí. Es una paleta chiquita, ¿eh? Os la voy a comparar con un clásico, por ejemplo, que tengo siempre a mano, la Modern Renaissance de Anastasia. Y ahí veis que es bastante más chiquita, ¿vale? Pero bueno, es que no trae pincel, o sea que todo este espacio de aquí realmente es el hueco del pincel. Y sí que es un poquito más cortita, ¿vale? Si la comparo incluso con una de la misma marca, ¿vale? Esta es la Pumpkin Spice del año pasado. Bueno, del año pasado ya no. Del año antepasado. De las navidades de 2020. 2020-2021, ¿vale? Estas son las 2021-2022. Es que me hago un lío tremendo, pero bueno. El caso es que esta paleta de aquí, pues veis la misma vaina. Le falta un poquito por aquí y por aquí. Así que es un poquito más chiquitita. Y la paleta es tal que así. Es preciosa. Aquí tiene esto en relieve que me tiene loca. O sea, me parece divinísima. Y por dentro, bueno, es muy estrechita también. Es que es pequeña, realmente reducida. La mires por donde la mires. Pero los perfumes se sirven en frasquitos pequeños, ¿sabéis? Mirad. ¿Y esto huele? Ay, santo Dios, huele riquísimo. Pero es que mirad qué santita belleza ha hecho Too Faced. ¿Qué me decís? Y esos godets grabados con el osito, ¿qué me dices? Es que no puedo más, no puedo más. Me parece preciosa. Y le tenía unas ganas, madre mía. Así que no me lo pensé y me la cogí. Porque es que realmente es una fantasía. Tengo muchísimas ganas de estrenarla. ¿Te puedes creer que desde Black Friday que me la compré no la he estrenado todavía? Es que no tengo ni perdón ni excusa. O sea, todo lo que os cuente va a sonar a risa. Pero es que a ver, realmente me he maquillado. Siempre con lo mismo para ir al trabajo durante esta campaña de Navidad que ha sido muy intensa. Entonces no he tenido tiempo de ponerme a jugar que si sombras nuevas, que si para acá, que si para allá. Quería hacer un vídeo acerca de ella pero tampoco he tenido tiempo. Así que bueno, ahora que tengo un poco más de tiempo, pues a ver si ahora os grabo un vídeo acerca de ella. Utilizándola y diciéndoos qué tal me parece, qué impresiones me da. Por aquí vienen los tonos en la cajita, ¿vale? Y ya os digo, a simple vista me parece preciosa. Esta paleta costaba, si no me equivoco, unos 43 euros. A precio normal, yo me la pillé evidentemente rebajada. Y creo que me salió 29 euros. 30, 31... Yo creo que no he llegado a 31, por ahí lo rondaba más o menos. Y estoy muy contenta de tenerla. La verdad que me parece preciosa y en cuanto la estrenes sé que no voy a parar de usarla. No la voy a soltar porque al final no deja de ser un básico. Y bueno, lo último que os voy a enseñar en esta ocasión es algo que también tenía muchísimas ganas de tener y de probar, pero que tampoco he catado todavía. Y esto me lo compré, te digo más, incluso me lo compré también en Black Friday. O sea, hace ya, ¿qué? ¿Dos meses? En fin, la vida que no me ha dado para más. Pero tengo muchísimas ganas de probarlo también. Y os quiero hacer un vídeo específico acerca de estos productos porque, a ver, tienen muy buena pinta. Y realmente estoy segura de que os van a gustar. Casi segura de que sí porque he escuchado muchísimas buenas reseñas por ahí, así que nada, os lo enseño ya. Se trata de este set de los favoritos de Selena, ¿vale? Es de la marca Rare Beauty y como sabemos, pues es la marca de Selena Gomez. Y sacó este kit pequeñito que se llama Selena's Fabs, ¿vale? Y ahí veis que tiene un colorete, un iluminador, un labial y una máscara de pestañas. Bueno, la cajita por detrás tal que así, ¿vale? Por todos lados, y si la abrimos, vemos los cuatro productos que os he dicho, ¿vale? Por aquí la máscara de pestañas que viene precintada. Así que ahora mismo no la voy a utilizar, pero os lo enseñaré, os lo prometo. En un vídeo más adelante haré un vídeo exclusivamente acerca de esta marca. Y pues contando si merece la pena o no estos productos de un pelo pegado. ¡Qué glamour el mío, sabéis! Bueno, por aquí su famosísimo colorete en formato líquido, ¿vale? Que se gira así, ya sabéis. Con este taponcito ya icónico en la marca y en la industria del maquillaje, ya sabéis. Con ese mismo formato tenemos también este iluminador líquido muy chiquitito, pero que bueno, con esto tenemos también para bastante, bastante, bastantes usos. Así que me parece fantástico que venga así en chiquitito. Yo es que soy muy fan de las mini tallas, de verdad. O sea, esto me parece la fantasía y súper cuqui. Y bueno, pues la misma estética, el mismo formato. Y por aquí el pintalabios que viene en este formato líquido, pero creo que es un formato velvet o un formato mousse o algo así. No lo sé, no estoy muy segura, ya lo probaremos más adelante. Es un color súper moni, la verdad es precioso. Así que bueno, ya os contaré también. Me imagino que ya lo habréis visto durante todo el vídeo, pero espero que me perdonéis las uñas porque tengo las manos destruidas. O sea, a tal punto en el que los productos de limpiar la plata me tienen las manos destruidas. Así que bueno, espero que me las perdonéis. El caso es que me hacía demasiada ilusión probar este set. Y me lo cogí, aunque sí que es verdad que esto no entraba dentro de las ofertas de Black Friday de Sephora. ¿Por qué? Porque bueno, ya sabemos que Sephora y sus exclusiones a la hora de aplicar sus códigos de descuento, ¿sabéis? ¿No? Pues bueno, pues eso. Muy bien, es Sephora fantástico por tu parte, como siempre. No te sé la ironía, por favor, ¿eh? El caso es que bueno, aquí tengo la cajita que me costó 29,95, 30 euros, ¿vale? Y la verdad es que no me parece que esté nada mal de precio porque, oye, para probar 4 productos de una tacada en un formato que es bastante, bastante adecuado, ¿sabéis? Quiero decir, es que a mí me parecen muy bien las mini tallas porque realmente cuando vas a acabar un iluminador líquido de este tamaño, de esta guisa, o sea, seamos realistas, no los gastamos, así que que vengan así en formatos chiquititos y podamos probarlo y además sea más barato, yo bendecida con todas las mini tallas, de verdad que sí. Y bueno, pues ya está, esas han sido todas las cositas que tenía que enseñaros de Sephora, que bueno, al final han sido unas cuantas, o sea, yo estoy súper contenta. Es que no sabéis la de tiempo realmente que hacía que no me he dado yo un buen caprichazo, un gasto en Sephora importante, ¿sabéis? Hacía mucho tiempo ya, porque bueno, al final decía, no, porque tal, porque... Mira, una vez al año no hace daño y esta vez ha tocado a lo grande, así que estoy muy contenta, tengo muchísimas ganas de probar todas estas cositas, así que bueno, quiero que ahora tú me cuentes abajito si has probado alguna, si tienes alguna en tu wishlist, qué piensas acerca de ellas, si no te llaman la atención, si no te gustan, cuál es tu canción favorita de Selena Gómez, lo que tú quieras, cuéntamelo abajito que yo te leo encantada y por mi parte nada más, sabéis como siempre que tenéis todas mis redes sociales en la cajita de información, también códigos de descuentos, enlaces a productos, enlaces a redes sociales, a todas las cositas que te puedan interesar y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Bye!